Tortilla de patatas Ingredientes 3 o 4 patatas 4 huevos Media cebolla grande Aceite de oliva y sal Picamos la cebolla Pelamos y cortamos las patatas en rodajas Añadimos un poco de sal En una sartén grande freímos las patatas y la cebolla con aceite de oliva Cuando las patatas empiezan a estar blancas Vamos troceándolas ayudados con la paleta Mientras freímos las patatas y la cebolla a fuego lento Batimos los 4 huevos en una fuente Terminamos de freír las patatas y la cebolla Escurrimos bien el aceite de las patatas con una espumadera Y las vamos añadiendo a la fuente donde tenemos los huevos batidos Mezclamos bien En una sartén apropiada para cuajar la tortilla Añadimos una gota de aceite Añadimos toda la mezcla y vamos cuajando la tortilla a fuego lento Pasados unos minutos Tenemos que dar la vuelta a la tortilla para cuajarla por el otro lado Con la ayuda de un plato, de una tapadera Dependiendo la habilidad de cada uno Damos la vuelta a la tortilla Terminamos de hacerla por el otro lado Moviendo la sartén para que no se pegue Terminada de cuajar, la volteamos en un plato Ya tenemos lista nuestra tortilla de patatas ¡Buen provecho!